¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Mira, el símbolo del pasaje que nos trajo aquí. Es la marca del Titán Urano. Junto a nuestro asentamiento hay un templo suyo. A su lado hay uno de Cronos. Las señales son claras. Estos son los dioses que nos han traído aquí. La maleza cubre sus templos. Deberíamos restaurarlos como muestra de gratitud. Está prohibido. Krios tiene razón. Es Castor, hijo de Arcanthos. ¿Qué ha hecho Zeus por nosotros? Al menos Urano nos ha traído hasta aquí. Si nos es favorable, mejor rezarle a él que no tener ayuda de nadie. ¡Mirad! Está entrando en el templo de Urano. ¡Debemos detener esto de una vez! Reclamemos estos templos y reconstruyamos la Atlántida. Yuji, es lost. Castor, tenemos los recursos justos para restaurar los templos. Luego tendremos que conseguir más. Coral provocando nos Yoshi。 Otraiad. ¡Fabu! Nuestra Burak Creo, si eran griegos, ¿por qué nos atacaban? Eschlost Osto Herjos Shkobos Herjos Yuji Muk Herjos Yuji Eschlost Osto Osto Mak Eppure of Frost Otro ataque griegos Yuji Herjos Herjos Burak Un ataque griegos Oto Yх Uf ребен escape ¡Suscríbete al canal! 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 Burek, es lost. Yuji? Yuji, muck. Burek. Shkobos. Yuji? Shkobos. Osto. 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 Burek. Shkobos. Osto. Osto. Shkobos. Burek. Shkobos. 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 Burek. Vayan Most intimate Vayan Vayan Edios Vayan 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 Most intimate Vayan 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Morag 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 ¡Herr Joz! willie ? porak ¿Herdios? ¿Herdios? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Tú ves? Es lo que está perdido. Es tuyo. ¡Gracias! ¡Los furiosos atlantes, ¡corred a la torre! ¡Sería mucho más fácil desplazarnos si construyéramos pasajes aéreos! ¡Yuji! ¡Mak! ¡Ylas Maquette! ¡El Jossi! ¡Yuji! ¡Yuji! ¡Eporofrost! ¡Scopos! ¡Scopos! ¡Herd Joes! ¡Yuji! 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 ¡Mak! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los Ab downloaded,Pureg! ¡Los Abogados! ¡Suscríbete! ¡Los Abogados! Porrex Yuji Ketros Yuji Scopos Piat YSL YSL Shkobos YSL 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scopos! ¡Yuji! 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 ¡Hair Jaws! ¡Yuji! ¡Mos Intel! ¡Scopos! ¡Mos Intel! ¡Yuji! ¡Diot! ¡Yuji! ¡Scopos! ¡Yuji! ¡Slost! ¡Bure! ¡Slost! 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 ¡Scopos! ¡Slost! Burek Uzi Mak Scopos Burek Burek Scopos Mag Uzi Burek Uzi Scopos Burek Uzi 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 Es lost Yuji Mak Skopos Es lost Mira, Yuji Yuji Yuji, ma, ma Burren Yuji Burren Yuji 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 Yuji, Yuji, ma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete! 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 Shikopos Uji Buré, Uji Shilos Shikopos Uji Buré, Uji Uji Yes, Uji Buré, Eporofas El centro urbano está destruido, los griegos se retiran Los últimos están escapando Críos, eran griegos, ¿por qué nos habrán atacado? Sea cual sea, la razón es un ultraje, Castor, reúne tus tropas Ahora no estamos preparados para una guerra Reuniré a algunos hombres e iré tras los griegos Pero quiero descubrir por qué un viejo aliado nos ataca de repente sin motivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!